Buenas tardes audiencia de la Universidad de Esquina, gracias por la visita. Efectivamente el viernes 9 de septiembre a las 19 horas en el Salón San Martín de la Municipalidad de Esquina, el doctor González va a insertar sobre el tema titulado El deber de ser juzgado en un plazo razonable. El Colegio de Abogados ha iniciado una serie de conferencias a fin de ilustrar tanto a la ciudadanía como a los colegas sobre temas de tolear. No olvidemos que el derecho es algo dinámico que va cambiando constantemente y tener la presencia del doctor Luis González que es un camarista federal de la Ciudad de Corrientes es de suma importancia y de nivel académico ya que es profesor titular del Derecho Penal Cátedra 1 de la ULA. ¿Doctor tiene algún costo para los abogados, para los estudiantes de abogacía? ¿Podrán ir seguramente también? Podrán asistir todos, miembros del Poder Judicial, colegas, estudiantes del Derecho y no tiene costo alguno y se pedirá el certificado de asistencia. Teniendo en cuenta la presencia entonces de esta persona, por supuesto, entre los abogados seguramente que muestran como una ansiedad por ahí para poder estar, ¿cuánto durará el curso? Seguramente va a haber varios concurrentes, ¿no? Sí, no, en realidad es una charla, una sola conferencia que dura de las 19 horas a las 21 horas, con un breve intervalo, pero vamos a hacer un ciclo constante de conferencias con distintos panelistas a fin de darle curso a la actividad jurídica de esquina. Doctor, hablaba de ser juzgado, ¿no? Y tantos casos que nos estamos acostumbrando lamentablemente a ver en esquina, por ahí que la audiencia conozca también un poco acerca del trabajo en sí del abogado en cuanto a las defensas técnicas y demás, porque por ahí defender a alguien que tiene algún inconveniente en lo penal, se lo mira como que si fuera igual al que está defendiendo, porque robó a alguien que está acusado de robo, a alguien acusado de un homicidio, su visión también conocer un poco acerca del trabajo que realmente estudiaron para eso. Claro, todo ciudadano argentino tiene derecho de ser juzgado y de tener un defensor. Si no puede contar con una defensa particular, sería a su costo, el Estado inclusive tiene la obligación de brindarle una asistencia letrada gratuita. Con respecto a las defensas, bueno, el letrado siempre los abogados consideramos que el cliente siempre es inocente, pero eso ya depende de todas las pruebas que se van rindiendo y de la defensa que uno va realizando a lo largo de los años y a lo largo del proceso. El plazo de ser juzgado, existen pactos internacionales a los cuales la Argentina está adherida, como el pacto de San José de Costa Rica, que dice que todo ciudadano que es imputado a un delito debe ser juzgado en un plazo de dos años. Generalmente no se cumple, no se cumple por el tema de estructura, el tema de personal a veces en la justicia y también por los mismos códigos que a veces son engorrosos que llevan a que los plazos se prolonguen más allá de ese plazo establecido. Sea tanto para la justicia federal como para nuestra justicia provincial, el tema que va a abarcar en definitiva es para, abarca para todos. Claro, es un tema general, es un tema constitucional, ya que Argentina está adherida al pacto de San José que es parte de la constitución, es como una ley, los pactos cuando son reconocidos por el Congreso de Naciones es como una ley que debemos cumplirlo todos. Muy bien doctor, que ha hecho la invitación entonces para el viernes a las 19 a todos los colegas. Invitamos a todos los colegas, estudiantes y miembros del Poder Judicial que a la asistencia le retiramos a las 19 horas del día 9 en el Salón General de San Martín.